Todo comenzó en febrero de este año, cuando me abrí un canal de YouTube y dije que si llegaba a los 100k antes de que termine el año, me teñía de rubio. Y bueno, llegué el 17 de agosto y yo estaba tipo súper feliz y gracias a todos, los amo, besos, bla bla bla. En fin, si prometo algo lo cumplo y esto obviamente no iba a ser la excepción, así que fui con Adrià y Estela a una peluquería. Yo le pregunté a la mina si sabía hacer lo que yo quería que me hagan y me dijo, oh sí, sí, obvio, como tipo, como súper fácil, o sea, me demostró seguridad. Entonces yo deposité toda mi confianza en sus manos. Todo iba súper bien, todo iba bien hasta que me saca la toalla de la cabeza y veo que no era para nada lo que yo esperaba. Básicamente yo le pedí esto y me hizo esto. Y bueno, nada, esto soy yo riéndome para no llorar y tratar de autoconvencerme de que no estaba tan mal cuando en realidad estaba más amarillo que un pollo. Salí de ahí bastante enojada y me fui a mi casa. Se lo mostré a mi mamá y casi se infarta. Días después compramos decolorante para intentar arreglarlo, pero el polvo no alcanzó y me quedó la mitad de la cabeza amarilla y la otra mitad blanca. Lo cual quedaba aún peor, así que estuve toda la semana con el pelo atado para que no se note tanto. A la otra semana me lo teñí de azul porque era tipo la única alternativa que me quedaba para no seguir pareciendo un Minion. Así que bueno, pasé de Pikachu a Pitufo. Ya harta y con mi pelo extremadamente demacrado, tomé la decisión de agarrar una tijera y solucionar las cosas a mi manera. Sencillo, fácil, rápido y gratis. Ya debo tener hartos a mis papás de hacerme cosas en el pelo. Es que, ay no sé. Paren, voy a hacer algo como lo hacen en todos los videos, de que se cortan el pelo. Tipo hacen así a la mitad y se lo atan y cortan por arriba. Pasa que yo tengo, como lo tengo bastante corto. No tengo miedo de cortármelo, tengo miedo de que mi mamá me rete. Ay, Dios mío, bueno la mierda. Voy a cortar un mechón para marcar como la medida. ¿Por dónde me lo corto? Por acá. Ah, por acá. Y después lo voy ajustando. Lo voy a cortar por acá. Bueno, ya lo inicié. No, lo hice súper corto. No, boludo. Ay, 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 ay. Me fui a la mierda, miren. No, ey, está genial. Tipo, me encanta. Me gusta, me gusta, me gusta, eh, me gusta. Me gusta, me gusta. Me flica. Ey. Me gusta, eh. Que me parezco dolor. Voy a parecer dolor a la exploradora, pero... Ey, está genial. ¿Saben lo cómodo que va a ser esto para ir al colegio todas las mañanas? Tipo, no tener que peinarme. Ey, me gusta mucho. Ya está, ya corté el primer mechón. Ahora tengo que cortar todo lo demás. Ay, es que me da miedo llamar a mi mamá. Me va a matar. Porque a mí me encanta el pelo corto. Tipo, siento que es lo mejor el pelo corto. Porque es cómodo, es práctico, gastas poco shampoo. Pero a mi mamá, la última vez que me lo corté, tipo, me fui a la peluquería, eh. Volví de la peluquería y me dijo que no le gustaba. Que estaba muy corto. Y no llegaba a estar tan corto como esto, eh. Tipo, estaba por acá. Miren. Estoy nerviosa. Bueno, vamos a afrontar los riesgos. Sabíamos que esto podía pasar. Y no sé si cortarme un poco más el flequillo o me lo dejo crecer. Es que parezco Dora la Exploradora, si no. Dora, Dora, Dora la Exploradora. Es que este corto me encanta, es genial. Tipo, miren, es como... Es una genialidad. ¡Má! Me lo voy a mojar para que no se note que está tan corto. Tipo, cuando lo mojas como que queda más largo. Y entonces capaz no se da cuenta de que está muy corto. Ya me mojé el pelo. Ahí la llamé. Y mi papá ya me miró con calor y dijo. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué? ¿Qué te cortaste el pelo? ¿Qué te hiciste? Sí. A ver. Me lo cortás vos bien porque me voy a hacer cualquier cosa que lo hago yo. ¿Te gustarán entonces? ¿Por qué no me decís antes de hacerte cualquier verdura? Porque... Se me está... Porque a vos no te iba a gustar tan corto. Sí, sí, sí. ¿Qué te vas a cortar detrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres? Es que quiero que me lo cortes vos porque si no yo lo voy a hacer mal. Sí, boluda. Por acá lo quiero. Bueno, pero ya te voy a hacer gustar. Bueno, sacá la... Escuchame, sacá la tarta. Mientras se fría le corto el pelo. ¿Sabes? Es que yo lo quería hacer yo porque a vos no te va a gustar tan corto. Entonces no me le vas a querer cortar. Dale, boba, mierda. Para nada, desenredámelo. ¿Qué pasas de pelotudo? Es que está todo quemado ya. Y sí, también con esa guirrara que hiciste. No me lo hice yo. Ya está, es la última vez que hago estas cosas. No soy pelotuda. No, sorré. ¿No te voy a hacer? Igual te va a quedar toda esa mano un chon ahí, ¿eh? No importa. Mirame, dale. Ah, sí. Sí, ya sé. Por el momento. Por el momento. Primero te lo estamos cortando. Es esto un brochecito de rojo. Acá. No te muerto. Sí. El flequillo me lo dejo crecer. Sí, ¿no? Crecer lo que quieras. Te lo doy, ¿eh? Te lo dices. Dale sin miedo que a mí no me asusta. Dale duro y suave que nadie sabe. La gente suya va a pasar. Uy, que me ha cortado derecha. Te voy a quedar azul, te lo hizo, ¿eh? No importa, me ha cortado derechito. Si te corto el azul, te voy a cortar hasta arriba. ¿Ves que te dejé atrás esto así más largo? No. No, no, no. No. Cosas de hippies, no. No me voy a tener que peinar. Sí. Date vuelta. Sí, voy a tener cuatro pelos. Me lo alices esto. ¿Ya está? Date vuelta. Parezco huele boca. Vale, a ver. A ver. Acá te pido un poco de amarillo. Esperá un cachito, ¿eh? Mirá un cachito para abajo. Ahí. ¿Te corté? Me cortaste el huello. Ay, me cortaste el huello. Ay, me ha quedado en un gel. Qué pellico la tía. No me llegué. Cosas, cosas que podían pasar. Estábamos dispuestos a lo que pasó. No, el cuello. No, el cuello. No, la piel. Él intentó asesinarme. Quédate quieta, taladra. Eso es lo que te mueves. Mentira. No. Tu pelo. Au, mi oreja. La paqueta. Bueno, ahora se trata un poco y si no te vuelvo a... Uh, mira. ¿Ves a ver? Oh, sí. Qué lice es tuyo. Dale, dale el escobillón, Cuco. Dale, dale el escobillón, Cuco. Y élita. Dale, dale el escobillón. A Cuco no le gusta. A mí sí. Sí, te quedo bien. Sí, te quedo bien. A mí todo me cae. ¿Qué hacen lo que hizo? Sí, dale. Sí, la gente. Igual viste que acá se usa el pelo corto. Todos los han corto. Correte. Parezco doble la exploradora, pero me gusta. A verte. No, te quedo lindo. Mochila, 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 mochila. Me gusta, me gusta. Mira, Papu. ¿Qué opinás? Paren. Vale, lo voy a solucionar. Porque me duele. Sí, creo que te va a doler. Oh, sí. Ahora soy gangster. Ahí está. Dale, secate bien. Ya está, dale, apaga eso. No. A mí me encanta. Me encanta. Porque después lo azul se va y ya queda como... No se va a notar mucho porque esta parte no está tan decolorada. Entonces no se va a notar. Bueno, ya está, te quedo bien. Me gusta, me gusta. Vamos, ven a comer. ¿Ven a comer? Bueno, voy a comer y después vengo. Ya volví. Me lo voy a planchar ahora a ver cómo queda. ¿Ven? Planchado. Sin planchar. Ey, está zarpado. Me gusta, me gusta. Está probado por la Academia de Peluquería de Violeta. Bueno, ya está. Es genial. Para mí cortarme el pelo es como empezar una vida nueva. Me siento una persona renovada. Lo que sí ahora no me lo puedo atar. No me gusta el flequillo tan largo. Me voy a lavar los dientes. Cuando se vayan a lavar los dientes, lávense la lengua también. Porque nadie se la lava. Y yo sí me la limpio. Porque, no sé. La lengua almacena muchas bacterias. ¿Ven? Ahí quedó limpia. Y hay mucha gente que, tipo, saca la lengua y tienen como una capa blanca de mugre. Y me da mucho asco. Está impecable. Esto va para ustedes. Otakus. Eh, en fin. Eh, mañana es martes. Empiezo yoga. Estoy feliz porque hace mucho no hago yoga. Y como que lo extraño. Perdí mucha flexibilidad. Porque hace como un año que no hago nada. Y, o sea, se nota. Yo lo siento. Me doy cuenta. Tipo, antes ponle, me podía abrir de piernas y ahora ya no puedo. Ahora no llego. Y antes llegaba a hacer esto, miren. Tipo, de tocar, ponerme así. Y tocar la cabeza con el, o sea, tocar el suelo con la cabeza y ya no puedo. Y me siento muy mal. Y otra cosa. Eh, nada. Que va a estar re bueno levantarme todos los días a la mañana para ir al colegio y no tener que peinarme. Suficiente que aunque me levanto a la mañana. Así que nada, no quiero extenderme más con este video. Suscríbanse, denle me gusta y compártanlo porque yo no hice todo esto al pedo. Síganme en mi Instagram. Y nos vemos cuando tengan ganas de subir otro video. ¡Qué genial!